. Marcación realizada de... . 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 favorita le lanzo un atacón a Hernán, verga, esta desatado, nager, ahi viene, esta puerta porque se quedo abierta, lo que estas es curto menor, café, denle café, aquí le recomendamos mantenerse alejado de su izquierda, hay un PTR con una explosiva con detonadores, próximo bien entrado, bien entrado informa de la posibilidad de minas en el camino, regreso a Cedar aquí hay WSML, el informa Alfa, solicitó de Saleto Simosa, cuidar el vehículo, tiene un valor sentimental para nosotros, cambio copia el WSML, lo voy a cuidar como si fuera mío, esta impecable igual todavía dale, electro pero, mire, informamos a los explosivos de chamo no informes explosivos, informa posibles IAD en el camino WSML, regreso con el frenado, porque a este vehículo le cuesta muchísimo frenar, me lo voy a comer crudo copia, bravo, informamos posibles IAD en carretera, mantengan cautela, cambio todo lo que se hace, hacemos un poco de tuqui apuntando todos por la ventana ayayayauuuu No se confíen Yo estoy confiado marico No me jode Ahí, el electro sigue manteniendo la misma distancia porque sabe como suena la explosión 10 metros de la base 10 metros de la base 5, 6, 1, 7 ¿Cuál es el mejor modo de salirse una emboscada? ¿Vas a hacer el vehículo y plomear o huir por la derecha? Néstor, tú como que no escuchaste lo que dijo Cristian La emboscada no escapas nunca Bueno, ok, pero que es lo más recomendable pues Yo ahora voy a morir porque de ahí no te vas a saludar Rezar, rezar Bueno, pero vamos a tener en cuenta también que la emboscada la va a seguir No, vamos a hacer algo No la va a hacer humano Tomamos la decisión dependiendo lo que haga el equipo de adelante Si el equipo de adelante se marcha, no marchamos Ok Si obviamente se queda, nos quedamos Montaña, marido Mierda, 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 mierda No, no me acuerdo Este puente es un lugar bastante peligroso Sal Ay, chavo Conociendo a Aníbal si puso algo lo tiene que haber puesto aquí En Mariachi S O al final del puente O al final, exacto Del USB se puede estar al final Eliminar el primer vehículo de la columna Ah, yo creo que no escapatoria El primer y el último, estamos encerrados hasta Tiramos para abajo, para arriba Ok, adiós El VTR, el coño, no, estamos en una home El RG-33 la pasa por encima, es un murito, seguro Sí, sí pasa Pasa Este se monta De hecho, él sí pasa, nosotros no Exacto La verdad es que Electro atropelló al pana Porque se arrechó, porque se le cayó un cigarro Pues yo no lo quería decir Que rata Y chao ¿Viste? El bicho en plena pluma mentazón Y el bicho, coño, su madre, se me cayó el cigarro Me cago en todo Joder, tuve que dejarlo ahí Oiga, no hay nada, chao A nivel me decepciono Yo pensé que iba a preparar algo en ese puente, chico Eso es lo que él quiere que crea A lo mejor se entretuvo comiendo chapulines Oscar Estaba fritando chapulines y le fue a dar la vuelta Aquí, bravo, para todas las marcas Hicimos un stop Porque tenemos Un camiso astuchoso Sobre el camino a seguir camis Hay Desembarque Dile que desembarcamos Desembarcamos a la espera de chequeo Que los EODE vayan a verificar Exacto, dile, dar Pasa la info Oye, pues si lo podemos evadir, menor Dime un terreno bien largo ahí Bueno, un terreno bien largo ahí Un elemento del equipo bravo va a ir inspeccionado en el vehículo Corta Desembarque Dile que desembarca Dile que desembarca Desembarca más en un perímetro Y en forma no de la Alfa forma perímetro alrededor del vehículo De la retaguardia Garuba Ah, ok Ok Recomiendo que el vehículo de la 6 se dirija hacia el flanco izquierdo Se va a meter 100 metros para cubrir al vehículo No va, un momento, un momento No escuche nada de lo que dijo por la radio Vehículo limpio Procedo con el avance SML solicita la información nuevamente Cambio Aquí bravo Aquí bravo informa Vehículo limpio Estamos listos para proceder al avance Corto Ay, chamo Marico Nunca Nunca Ay, marico Ay, marico Ay, marico Aquí bravo informa Sobre la ruta tenemos otro vehículo No, no Vamos a maniobrar Por la izquierda Para evitarlo Corto No, no Cual come chapulines Lo voy a dar un chance más largo todavía Mira Dos recomendaciones Nunca dejen que alguien que te ha rascado maneje Ni alguien que tiene sueño Arrasca y todo el sueño son sin marico Bájate electro, yo manejo Sí Mierda Deberíamos dejar que Dazger manejara de verdad Para poder No, pero ya Ya que estamos en esta situación Muchachos Bajo mi mando Y bajo estas circunstancias Les quiero decir Que si yo le pido a Dazger que maneje Que estamos jodidos Sí, sí, sí Es de una excepción Sí La verga Esta dicha acelera Así nada más Wow Claro, porque si la mierda Esa de todo Ay, lanza granada Perra Sabía Boca, flanco izquierdo Cuídalo rápido Aquí Bravo En forma recién No puedo desde el eco Corto Copio Flanco izquierdo Flanco izquierdo fuego Eco, eco Maldita sea Señor Que yo la puta arma Seguimos, seguimos Flanco izquierdo Flanco izquierdo Hacia un metro Aquí Bravo En forma Not repetitive Está H사 Lo hearido 형 El Ok Aquí Bravo Para ahora Max Puede de la Junta Hacia el Sub Tene gutombo Chico Desclubicando El camino Corto Son los únicos que tenemos a la derecha, es un complejo, es lo único que tenemos. ¡Mierda! Dale para la derecha, dale. Me recomiendo bajar del vehículo. Somos a camisa. Dile que tengamos marcha. Que... Que tenemos la marcha. Mierda, ¿qué es eso? Que tomen cobertura a la derecha, a la derecha la carrera. La tubería, la tubería, la derecha. La tubería. Ya, ya, ya. Deféndense, deféndense, bájense. Aquí, Bram, informa, tenemos conectos al bus. Ok. Muchachos, la tubería, posiciones. Ya no está de más nadie aquí. Venga, no le puedo voltear, champón. ミal. ¡Gol! 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 Everga, eso fue.. eso fue Macabro, weón weón es ploma menta, zietla